Orión Aquí se siente el poder Orión Gomi a M como Dios Un culo bendecido Me dice mami pues fue mío Los despiertos y el estado mío Dándome a M como Dios Jordi Molina Grabé la penca de un bañer Y tu nombre Unido al mío Entre las manos Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató a tu mis movimientos Quiero buscar Tú no debiste jugar Con tu corazón Lo que te he hecho con mi amor Que tu rodón Tú vas a pagar Jordi Molina